Señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de Sagitario Yo veo que aquí es una gran riqueza que va a llegar a tu mano Esto me está diciendo, tú vas a estar como pensativo A ti la soledad a veces te pone muy triste Tú has querido tomar un rumbo diferente Te vas a meter en un gimnasio Te vas a meter en una escuela de música En una escuela de arte Porque quieres ocupar tu mente Necesitas ocupar tu mente Necesitas poner en orden tu mente Quieres hacer terapia ocupacional Vas a hablar con un psicólogo Con una psicóloga Porque quieres como desahogarte No es que estás enfermo, enferma Es que son tantas cosas Que tienes acumuladas en tu cabeza Que tú quieres saber si de verdad estás equivocado Estás equivocada O estás en lo cierto Yo te veo como en una noticia Muy pero muy positiva Yo veo que algo grande Te va a suceder Muchos han querido que tú te vengas a la ruina Pero es que hay un Dios muy grande Hay un Dios todopoderoso Hay un ser de luz llamado Jesucristo Que no te va a dejar caer Y te lo digo hoy Acuérdate de mí Tremenda riqueza te viene Tremenda prosperidad te viene Tremenda abundancia te viene Tremenda riqueza te va a venir Porque es una gran riqueza lo que te va a venir Y te digo una cosa En tu familia Está un Judas En tu familia Está un Judas Iscariote En tu vida Hay una persona que se vende Para vender tu información Hay una persona que vende información tuya Hay una persona que te vende Hay un amigo o una amiga Que te vende Hay una persona Que no te quiere Que no te quiere Se apartó de ti Se alejó de ti No te quiere Punto Tú vas a tratar de acercarte A esa persona Pero no te quiere Va a tener cierta envidia tuya Tu novio O tu novia Tú vas a tener un conflicto Con tu novio O con tu novia Porque vas a ver Que te está mintiendo En algo Insignificante Si te miente En algo tan insignificante Te podrás imaginar Cuando tengas que saber la verdad Va a haber una reunión familiar Esto va a terminar En una discusión Entre hermanos Va a haber una discrepancia Entre hermanos Va a haber un conflicto Entre hermanos Entonces De repente Hay una persona que fallece Tenía hijos Con otra persona Tiene hijos Con esta persona Va a haber una pelea Por herencia El reclamo De la herencia A quien le toca más A quien le toca menos Quien va a recibir esto Quien va a recibir lo otro El problema está aquí Que esta persona No puso en orden Sus documentos legales No organizó Sus documentos Legales No puso en orden Sus documentos legales Veo que aquí Tenga mucho cuidado En un baño Tú te vas a bañar La bañera Va a estar babosa Amigos No se bañen en un hotel Con los pies descalzos Aprenda Use una sandalia Algo Porque lastimosamente En esas bañeras Pasa cualquier cosa Pasa cualquier cosa Entonces Tus pies No puedes agarrar un hongo Ahí en esa bañera Entonces Veo que En un baño Te puede dar un rebanón Te puede dar un mal golpe Te puede dar una caída Te puede dar una caída Mucho cuidado Vas a hacer unas compras De último minuto Va a haber una celebración Va a haber un compartir Entre miembros De la familia Alguien se va de viaje Definitivamente Alguien se va del país Definitivamente Alguien va a irse del país Definitivamente Va a buscar un nuevo rumbo En su vida Va a buscar un nuevo camino En su vida Va a buscar un nuevo proyecto De vida En otras tierras Cuidado Vayas a consumir Alimentos En mal estado Si el alimento Tiene la tapa Abultada No te comas Ese alimento El enlatado Deséchalo Si el pescado Tiene los ojos Hundidos No te lo comas Me explico Si vas a comer Una carne Babosa No te la comas Si vas a comer Cochino De la calle No te lo comas Porque hay un parásito Que tiene la carne Del cochino Que se aloja En el cerebro Y acaba Con la vida De una persona Cuando comas Carne de cerdo Tienes que ser cuidadoso Cuidadosa Yo prefiero comer Alimentos No se Que tu medico Te indique Que tu medico Nutricionista Entonces Tienes que ser cuidadoso Con la alimentación Igual que ahora Lechugas Las verduras Las legumbres La amibiasis Cuidado Con la amibiasis Esto Pueda que Aquí veo que esto Te tumba En la cama Veo que de repente No vas a soportar El dolor Por el consumo De un alimento En mal estado Y pueda que te cause Un problema Que a futuro Tenga que tener Un tratamiento Médico Bastante fuerte Bastante complicado Tenga mucho cuidado Usted No se puede Quedar sin dinero Usted Jamás Debe quedarse Sin dinero Hay una persona Que apuesta A que tu te quedas Sin dinero Hay una persona Que a cuenta De que tiene Una relación contigo Piensa que tu eres Millonario Te pide más que un Martillo O sea Tiene amores contigo Pero pareciera Que tu seas Su cuenta bancaria Ya va Espérate Espérate Que soy tuyo Una cuenta bancaria Tu pareja Que me estas dando Tu cambio Que me estas dando Tu cambio Me estas ayudando Me estas aportando No Yo te estoy ayudando Para que tu te levantes Y yo me estoy hundiendo Sea cuidadoso Porque aquí Usted esta siendo Utilizado Utilizada A beneficio De otra persona Cuidado Que pierdas Dinero Veo que aquí Tu pueda Que tengas Mucho dinero Pero a cuenta Ascenso Lo vas a aplicar Lo vas a aplicar en tu negocio Lo vas a aplicar en tu proyecto Lo vas a aplicar en tu negociación Mucho tienes Mucho vales Nada tienes Nada vales De verdad De verdad que tu amas A tu pareja Tu das el todo Por el todo Por tu pareja Pero de repente A tu familia No le gusta Te hacen la guerra Te lo critican Hablan mal No los invitan Para reuniones No los invitan Para encuentros No los invitan Para compromisos Pero tu sientes Aquí Tu marido Tu mujer Te va a dar Una sorpresa Con respecto A un regalo Que te va a dar De repente Tu mujer Es obstinada De repente Tu marido Es demasiado ordenado Es demasiado compulsivo Es muy compulsivo A la limpieza Es muy compulsiva A la limpieza Tu vas a ver A tu mujer O a tu marido Fregando La van Y en ese momentico Te vas a parar Y te va a provocar Darle una agarradita De espalda Darle un abrazo Un apretón Un apretón De pecho Tu De repente Como están Ustedes en el amor Casados De repente Tienen hijos No tienen hijos Pero te va a provocar Vas a ver a tu A tu pimpollo Vas a ver a tu A tu chica Y te va a provocar Como de repente Disfrutar un ratito A menos En el mueble En la cocina En la sala No sé En la puerta Tal vez De repente Una Una situación De No sé Fugaz De repente O sea Como Algo vas a sentir Con tu pareja Porque quieres disfrutarlo Pues Porque deseas disfrutarlo Tu te vas A quedar Sin amigos Tu sabes Por qué Porque no quieres Gente hipócrita A tu lado Tu no quieres Gente hipócrita A tu lado Tu no deseas Gente hipócrita A tu lado Tu no quieres Gente complicada A tu lado Aquí Tu te vas A quedar sin amigo Vas a tener Un comportamiento Egoísta Porque tú El fin de semana Y el fin de semana Que viene Te van Te van A invitar A una fiesta Una reunión Un compartir Y posiblemente Una playa Un parque A un disfrute Entre amigos Que van a celebrar Un cumpleaños De una persona Muy especial Vas a recibir Una invitación A la casa De un amigo Tuyo Vas a ir Vas a conocer A alguien Que también está pasando Por lo mismo Que tú Se van a conocer Se van a dar Los números telefónicos Se van a dar El apoyo Moral Tú te vas A mudar A un lugar De repente Creíste Dejarte Dejaste ver A una persona Que tú querías ver Por casualidad La viste Te gustó Por primera vez Pero al lugar Donde tú te mudas Que casualidad La persona vive Cerca de donde tú vives El flechazo Cupido Hizo su cumplido Cupido No es culpa tuya Ni de él Ni de ella Es culpa de Cupido Que los está poniendo En el camino correcto De la relación No vas a querer Tener ataduras Con nadie No vas a querer Meterte en problemas Con nadie Pero deseas Tener a alguien A tu lado Que te apoye Que te ayude Que te levante Pero sobre todo Que sea un amigo Una amiga Que te soporte Que te dé el auspicio Pero que te dé la mano amiga Para que tú puedas crecer Va a llegar la abundancia A tu casa No te vayas A confundir Ni te dejes Llevar Por la gente mala Por las ilusiones Muchos de los que te dieron la espalda Se van a dar cuenta Que van a necesitar de ti Créeme Te digo algo Y te lo vuelvo A repetir Porque una gran riqueza Viene para ti Trata de crear Alianza Con gente buena Porque te veo Mucho dinero Hermano Yo no sé De dónde viene Este dinero No sé De dónde viene Este dinero Para que dice Estoy viendo Va a llegar Una persona importante Influyente a tu vida Una persona Que te va a dar La fuerza Te va a dar La voluntad Para que tú sigas adelante Te va a hacer Una propuesta tecnológica Va a hacer Una propuesta De negocios Aquí Tú a veces No me haces caso No me estás No me estás prestando atención Tú estás estudiando Trabajando Estás buscando La opción Para levantarte A hacer un importante negocio Alguien llega a tu vida Para levantarte Para hacerte crecer Para hacerte prosperar Alguien va a llegar A tu vida Para darte el apoyo Que te mereces Tienes amor A Dios Hay una buena noticia Que te llega del cielo Si tú actúas Con buena fe Aquí vas a lograr Este ascenso Que quieres en tu vida Vas a terminar Unos estudios Tú te vas a graduar Tú vas a ir a un lugar Donde va a haber Una celebración Y vas a conocer A una persona A la que tú Le vas a llamar La atención Es una persona Que se va a fijar en ti Le gusta tu aroma Le gusta tu olor Tu peinado Tu mirada Tus ojos Tú le vas a llamar La atención A una persona Que se va a fijar en ti Hay una persona Que va a estar Esta semana Yo te veo Hoy Alguien te va a estar Lanzando piropos Te va a estar Lanzando coqueteos Frases bonitas Frases de cariño Frases de aprecio Frases de aprecio Aquí veo Veo que de repente Vas a buscar la manera De tener un acercamiento Con alguien Terminas unos estudios Terminas una carrera Terminas una profesión Estás en el mejor momento De tu vida Para que comiences Un proyecto Ha llegado el momento Para que tú Busques Esos papeles Que te hacen falta Necesitas Esos papeles Necesitas unos papeles Hay un ascenso profesional Hay un Ascenso Profesional Hay un logro profesional Hay un crecimiento profesional Hay una estabilidad A nivel profesional Veo un logro profesional Alguien llega a tu vida Para Para hacértela feliz La persona que te dieron La espalda La espalda Tarde o temprano Van a necesitar de ti Tarde o temprano Van a necesitar de ti Y te digo algo Alguien tiene celos De que a ti te vaya bien Vas a viajar A un país lejano Te haces profeta En otra tierra Incursionas En el mundo espiritual Cuidado con alguien Que te vaya a querer Involucrar En una transacción dudosa No preste tu cuenta bancaria Tu tarjeta de débito A personas Que no son de tu entera confianza Vas a usar tu capacidad psíquica Para impulsarte Para crecer Vas a montar tu negocio Vas a hacer una apertura De una tienda Relacionada con el mundo esotérico Alguien no es honesto No es sincera contigo Te miente Te dice cosas que no son Vas a descubrir Que en la casa Hay un embarazo Hay un enamoramiento O hay un hijo Que viene en camino El hijo del misterio Vas a tener una sociedad Con una persona Que no te gusta Es una negociación Con alguien que no te agrada Confía en tu intuición Aléjate Vas a tener una revelación En un sueño Donde un espíritu Te habla de tu pasado De tu presente Y de tu futuro Te van a dar un mensaje Que te alegra el alma Que te alegra el corazón Alguien te va a desarrollar A nivel espiritual Alguien te va a enseñar Astrología Tarot Numerología Saldas una deuda Terminas con una deuda Pagas una deuda Hay un cierto Malagradecimiento Sentirás la presencia De una persona Que camina de noche En tu casa Has tratado De organizar Un grupo de personas Has tratado De organizar Un grupo de personas Para crear un negocio Para emprender un proyecto Para emprender un negocio Pero sientes Que no han sido Leales contigo Algo grande Maravilloso Y positivo Viene para ti Pero siento también Que te van a pagar mal Alguien te quiere pagar mal Alguien desea pagarte mal Veo que aquí No gastes pólvora En Zamuro Ya regresamos Señoras y señores Con Capricornio Aquí en tu canal De YouTube Hermes Ramírez H Tu canal de YouTube Hermes Ramírez H Ya volvemos Señoras y señores